No solamente lo sufre el 107, sino todo el edificio, lo que es el ex italiano. En oportunidades anteriores habían ingresado lo que es el Cudallo, el 107, y parte de lo que es farmacia, de lo que es el nodo ahora, el región, perdón, de lo que es el región Santa Fe ahora. ¿Cuarto rubo en muy poco tiempo en ese lugar? ¿No hay seguridad? ¿Le han dado algún tipo de respuesta? Sí, hay una empresa de seguridad, una empresa nueva de seguridad. Nosotros hemos presentado notas pidiendo obviamente reuniones y para ver cómo podemos hacer a lo que es todo el ámbito, porque nos tenemos que cuidar tanto lo que es la parte de edilicia, sino también a los trabajadores que también sufren los hechos de inseguridad. Ustedes ya habían realizado reclamos y no han tenido ningún tipo de respuesta. Nosotros realizamos reclamos, nos hemos reunido tanto con el jefe de la región Santa Fe, que es el doctor Rosselli, y con el subdirector del Cudallo. Y obviamente lo que hicieron fue medidas, digamos, como para poder paliar, lo que es cambiar cerraduras, lo que es la ventana, porque aparentemente ingresan por la parte de doctor Zavalla, han soldado trabas, digamos, como para que no puedan ingresar. ¿Han tenido diálogo con el director del 107 puntualmente? ¿Tienen diálogo? Nos ha recibido, hubo una primera reunión de acercamiento, sí, pero después últimamente no. ¿Esta reunión también tiene que ver con otros temas que ustedes están reclamando a la provincia? Sí, sí, tiene que ver concretamente lo que hace a la seguridad, el estado mecánico de las unidades ambulancias, ya que el viernes por la tarde-noche hubo una unidad de Galvez que dejó pacientes, retornaba hacia su localidad y revienta neumático en el camino. A Dios gracias, no tuvimos que lamentar víctimas porque hubo una buena pericia del chofer de que pudo, digamos, no volcar la unidad.